patty cake mira patty cake como hace patty cake el baby hola papá hola patty cake, patty cake, patty cake que lindo que esta con esos cosos rojos dale dale basta baby baby mira la musiquita patty cake una musiquita patty cake patty cake viste los americanos como se gozan a los franceses patty cake, patty cake, patty cake patty cake, patty cake, patty cake patty cake, que bien Que niña más inteligente Camina y hace parque al mismo tiempo Mi bebé es un genio Un genio